Dedicada con mucho gusto para nuestra madre de México y emperatriz de América y para mi señora Lupita en su santo Mi hermana Lupita en su santo Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta madre despierta mira que ya amaneció Si a los pajarillos cantan la luna ya se metió Que linda esta la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Del día en que tu naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los Luis señores Ya viene amaneciendo y ahora la luz del día nos dio Levantate madrecita Mira que ya amaneció Felicidades Lupita en este su día Desde el norte de California Para todo Todo el mundo De las estrellas del cielo Tengo que matarte dos Una es para saludarte Y otra es para decirte adiós Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Hoy por ser día de tu santo Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades Con casmines y flores este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades Felicidades Lupita Felicidades